Señores, bienvenido a un nuevo video de Jopau. Hoy tenemos una dinámica súper diferente. La dinámica se llama Mejores Amigos, pero con un twist. Aquí invitamos unas parejas de mejores amigos, pero uno de esos mejores amigos, este es la comunidad, y el otro es hetero. ¿Y el de qué te caso es? Claro, y él es de la comunidad. Se dio, de verdad, salió ya. Así que le vamos a hacer una serie de preguntas para que ellos contesten lo que ellos piensan de eso y para conocer un poquito más y para que ustedes vean que es algo normal tener una amistad así. Así que quédense en sintonía y vamos a empezar este Fueboteo. ¿Cómo se conocieron? Ella era postrista. ¿O todavía no hace mucho tiempo? No, ya no, ya. Ella es Miss. Ay. Y bueno, yo soy artista. Entonces, chocamos para un video, nos conocimos y hicimos una pijamada y amanecimos rulli. Ay, mi madre, éramos como ocho. Ocho, mami. Sí, y teníamos que descansar un aproximado de cuatro o cinco horas y descansamos veinticinco minutos. Antes de despertador, solo nadie quería apagar. Ay, Dios mío. Qué cosa es que somos de Jarabacoa. De allá. La vida es más tuli. Ok. ¿Qué llegarían a hacer cada una de ustedes para mantener su verdadera amistad? O sea, ¿qué tú harías por ella y viceversa? Te digo. ¿Qué tú harías por mí? Nada. Yo te quiero, Matei. Mentira. No, ella sabe que yo, ella en verdad, con ella yo no como cuento. Ella lo sabe. Matei, vale, porque aquí mismo te rompo. Yo por ella, ay, Jesús. Ay, que yo la quiero tanto. Si un día yo tengo una fiesta y ella me dice que tengo que acompañarla a, no sé, a un concurso, o lo que sea, a un certamen, yo dejo de ella la fiesta, pues pongo la fiesta por irme con ella. En verdad. Debo a los fanáticos esperando. Vengo ahora. Hay otro compromiso. Pongan la música, sonar. Yo vengo ahora. ¿Qué cosas le molestan a una de la otra? Esta tipo una reguerosa. Ni pa' tanto. Una reguerosa. Ni pa' tanto. Una reguerosa. Pero ella me arregla la mitad de los regueros. No, porque... ¿Qué qué va a hacer? A mí no me gustan los regueros. Y a mí no me gusta que ella me reclama demasiado. Pues no, porque es que ella es como perfeccionista. Ella todo tiene que estar bien. Y... Ay, Dios. Es que la vida es como más chula, más chilling, cuando tú estás así, como que tú eres libre, que tú te sientes... Pero con una tira. O sea, ella tiene que una vagatira y no le gusta hacer... ¿Y no le gusta benizar? ¿Le gusta hacer regueros? No. No, lo que pasa es que a veces yo tengo las uñas desde largo y yo no puedo hacer... Vean, señores. Pero ella me ayuda, porque ella me hace la mitad, imagínate. Si no, ¿cómo yo viviría sin ti? ¿Y qué cosas le gustan una de la otra? Te digo, aquí... A mí me gusta que ella es muy disciplinada y yo necesito un poquito de eso. O sea, a mí me gusta... ¿Qué a mí me gusta esto? Me gusta todo de mí. No te hagas. Te gusta mi vibra, te gusta que soy chula, que soy chula. No, en verdad. Que ella... me iba a hacer otra cosa, pero... me voy a reservar. Cuídame lo que tú dices. Que a mí me gusta esto, y es que... A mí me gusta tanta cosa de ella. ¿Alguna vez se han celado? Pila. ¿Que yo te celo a ti? Pila. Tú no puedes ver que yo duermo en la casa de Tracy, porque de una vez me está tirando y se va a ver el toro. Pero ella tiene su casa. Entonces, mi hermana, si usted va a estar metida en otra casa, múdese para allá, porque ajá, ella no para en su casa. Yo voy a su casa. Ah, no, aquí donde fulana estoy. No, lo que pasa es que Tracy no le gusta dormir sola. A veces me llama, porque tiene miedo. A mí me gusta dormir sola tampoco. Pero tú no me... Otro personaje. Otro personaje. ¿Quién es Tracy? Que estamos hablando duro ahí. Amiga de ustedes. Sí. No, me amo de ella. Tracy es buena gente contigo. Tracy no te puede caer mal, porque ella me cae bien, y si a mí me cae bien, te tiene que caer bien a ti. Bueno, escúsenla. Claro. Es correcto. ¿Alguna vez se han celado? Sí. Estábamos haciendo el pleito por eso. Es para eso que estamos peleando. Ella me cela con Tracy, porque no le gusta que me cela. O sea, pero sé lo de amistad o sé lo de otra cosa. Yo no sé cómo ella me cela. Amistad, de amistad, en verdad. ¿Cómo tú me cela? Amistad, en verdad. Yo la cuido, ese es el problema, yo la cuido. Ella es muy ratata, ella es muy ruling. Y entonces yo, como una muchacha de su casa, yo mira. Sí, confío mucho. Ella siempre está atenta a eso. Llévate de mí, yo te doy consejo, cógelo, para no arrancarte la cabeza. Si les ofrecieran un millón de pesos para romper la amistad, ¿lo harían? No. Me quedo en olla. Podemos fingirlo, y yo te doy la amistad. Tú veas, a ver si yo lo puedo pensar. No, no sé. Claro, porque es que ella tiene que pensar con el negocio. Somos un equipo, no nos vamos a desamparar. O sea, piénsalo, mira. Fijimos que dejamos la amistad, nos dan un millón de pesos. Yo por abajito, te deposito, mi timid, rica, y seguimos amigas. Me separo de ella. Hasta ahora, me voy y me lo dan. Nos separamos. Pero, ¿y por qué? Pa, pa, tú me estás hablando pa. Ah, sí, no. Ya. Ustedes ven. Ustedes ven. Está como que retrasada, mía. ¿Quién de ustedes sería más probable de que se cree un OF? Yo, ya yo lo tengo. Mentira. Pero, ¿cuál es? Esta niña próstica. ¿Cuál es? Para apoyar, te suscribió. Yo lo hice y el mío estaba verificado, pero nunca subí contenido y a los dos meses cuando chequeé, ya le había quitado la verificación y ya, o sea, me quité de eso. Es verdad, que está ahí. Ah, pero ya lo hizo para brechafo, porque nunca subió. Yo tengo uno, pero yo no lo voy a activar. ¿Estás viendo? Entonces, yo hice el mío y estaba verificado y todo, pero no subí contenido, por eso me le quitan la verificación. ¿Qué tú estabas pensando? ¿Subir ahí? Cositas. ¿Cómo cuáles? Ella cantando. Exacto, pues yo soy artista, yo iba a subir música que no había salido a la luz para mis fans. A ella no le gustan mucho los micrófonos. Tú cantas. Pila. Tú podrías hacer algo ahora mismo. Sí. Dele ahí, mi hermana. Se lo dedico a ella. Dale. Oye, y no vayas a negar que la última vez que te hice terminar fue a nombre mío. Que te lleve a conocer lugares que no llegaste a imaginar sin salir del cuarto mío. Es que la química que hay no se puede ocultar. Te muere de orgullo y lo quiere aparentar. Delante de la gente lo vas a negar, pero si es un secreto yo lo voy a guardar. Dale, llega que me llama. Oye, por la noche cuando tu orgullo se duerme pa' decirme que me quieres esa cosa te la muere. Y cuál es ahora, búsquenme a alguien que le cante así a ustedes. ¿Y cuál es el secreto de ustedes dos entonces? Si tú se la dedicas. No, 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 porque para que ella vea que yo tengo canción de calidad, para que ella escuche que yo no le había presentado eso. Esa yo la hice en un campamento que salía y yo lo compro. ¿Qué venía a contarte la historia? ¿Alguna vez se han ocultado algo? Esta tipa, esta tipa, ella tiene la maña. Cuando yo quiero salir, le digo, hey, ¿dónde tú estás? Yo quiero salir. Eh, no, que tengo tal cosa, tengo tal vaina. A la rato la veo que sube en un bar y me estoy haciendo trabajo. Ningún, porque no está cantando, no está cantando, no está cantando. El único trabajo de la música no es cantar. No está cantando. Uno tiene que hacer influencia, tiene que hacer contacto, tiene que ir a saludar a un artista que está de contar y me llamar. Aparte de eso, aparte, cuando le digo, ¿dónde tú estás? En mi casa. Veo que Tracy sube a un estado que, ¿quién está allá? Fulana. Es que ella vive a dos de una de mi casa y tú lo sabes. Fulana. Vive cerca de mí. Pero no me hable mentira. No me hable mentira. Es que yo estaba en mi casa cuando tú me escribiste y después que yo llegué a la casa de Tracy, tú viste la foto, pero yo estaba en mi casa en el momento que te dije que estaba en mi casa. Eso no es mentira. Es una habladora. Yo no te había dicho que ya salió eso en otro que yo. Es una habladora. Esto es para la que es hetero. Levanta la mano, la hetero. Si tú no fuera hetero, tú le harías coro a ella. Pues claro, adiós. Señores, estos tipos me enseñan unos videos. Están malas con ella. La producción necesita algo. Hay que comprobarlo. Soy para el OnlyFan. Está hablando mucho. ¿Y tú, siendo como eres, le harías el coro a ella? Ella no me gusta. Escúsela. Era ridícula. ¿Cómo se conocieron? Ella vivía por donde mi papá tiene su negocio y yo la vi como sola, así, como que una vagabunda. ¿Qué es lo que amiguitas? Nada, y comenzamos a pasar palabra normal y después de ahí que no hicimos amiguitas nos inscribimos en la escuela de baile juntas y bailamos juntos y ya. Se ha quedado la amistad. Una vagabunda. Exacto. Ok. Así vivimos, así para que ella estaba. Unas allá afuera, solas. ¿Así vivimos? ¿Alguna vez se atreverían a convivir juntas? No. No. O sea, no se mudarían por un mes. es que no, que yo me regreso. Inrevitable. Y le gusta salir demasiado y... Sí, eso sí. Le encanta salir, yo estoy muy tranquila, yo soy de mi casa. Bastante. ¿Te lo dices? No quiero estar en esa lucha de que llegue borracha y tocándome la puerta yo durmiendo un batazo de una vez, la cabeza no la llevo. Y tú que eres bipolar. Así es, ¿no? ¿Alguna vez se han ocultado una infidelidad en apoyo una a la otra? Sí. De mi parte no, ella sí a mí. ¿Quién es la de la comunidad de las dos? Yo. ¿Alguna vez te ha interesado un chico con quien está tu amiga? No. Tenemos gustos diferentes, ¿verdad? Demasiado diferentes. ¿Cuáles son tus gustos? Me gustan los chicos tranquilos, que sean familiares, que sean de su casa, que trabajen, que estudien, que tengan cosas en la cabeza. A ellas les gusta un malandrón, 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 un solo malandrón. Un control total. Ella es lo que controla, no se lleve. Ella. ¿Quién es más probable de que se haga una cirugía? Yo. Las dos. Atención, si me quieren operar, les preto mi cuerpo. Lo mío viene. Gracias. ¿Alguna vez se han intentado besar aunque sea bajo alcohol? Yo quería. Mataba la de la brasa. Míralo ahí. Descanso, descanso, descanso. Por favor. No, descanso, descanso, Mira, ¿a ella le gusta? ¿Quiere eso? Ella, yo no. Pero la sabía que se besa es una profesora. Bueno, yo no soy con Kitsha ni Rosalía. Yo soy Oscar Le. Gracias. Disculpe, me disculpo. No, no se acompañarían aunque sea viendo mientras la otra está en el acto sexo. Sí, sí. Yo lo pensaría si no me pasaba algo, tú sabes, de un grito. Yo lo pensaría por ahí. No lo pasaría, no lo pasaría. Si ya me pasaba un dinerito, yo, claro, un chat, vamos a todo. ¿Qué no se perdonarían una a la otra? Que ella hable de mí y que con otra tipa. Ya, pero malo, mire, Dios mío. Que uno usa hipocresía conmigo. Lo mismo, diría. ¿Alguna vez se han descubierto en un momento íntimo? No. Ni se han compartido videos, ni nada. No, no, no. Es que los videos míos yo los he sujetado. Nada es oculto. Nada es oculto. Yo tuve un video y estaba narcóticamente normal. Nada es oculto. Un defecto que tengan una, o sea, que se vean una a la otra. Esta muchacha a veces se le mete un aire, pero un aire, señores, pero un aire que se pone en arrogancia y de esto y tú la ves en la calle como que eroseando. Así mismo y se le olvida que tú eres su amiguita y la queroseate también y no voy con eso. Sí, tengo ese defecto. De verdad, de verdad y responde a veces. ¿Qué se queda así? Un temperamento muy malo. Ella tiene, mira, de verdad, de verdad. Lo acepto, lo acepto. ¿Y yo qué tengo? Yo soy un amor. Bispolar, te responde mal, discutíamos cada rato en la escuela de baile, a cada rato y vamos hasta a pelear. Es verdad, es verdad. Pero después nos amamos, nos amamos. Del 1 al 10, ¿qué tan hornis son? Vamos a llegar a un 2. Exactamente, yo soy fría, muchachos, yo soy un aire, yo soy un 1. Un menos 1 soy yo, un menos 1. Claro que ella es. Ella no. Nadie te cree. ¿Y por qué no? Atención, ¿ustedes no la creen? Pero tú acabas de decir que publica video en WhatsApp. Yo soy un 1. ¿Estás buscando señas? Para la que no es de la comunidad, ¿alguna vez te ha interesado alguien de la comunidad? No. Ni atracción física. yo puedo decir esa tipa está buenísima, por ejemplo, la chica que estaba aquí antes, tú está buenísima. Yo lo puedo decir, yo lo puedo decir así, pero como que, no, no, no. Y no lo eres. Pero que yo tenga alguna tipa está buena, qué linda. Eso da significado, eso da significado. Claro que sí. Claro. Ah, pues ya yo sé, yo no me dicen que ninguna mujer está buena, la única mujer que está buena soy yo entonces. Exactamente. No hay ninguna mujer que te buena ya. Que no me digan pájaro ahora, a mí. Algún acto tóxico que hayan tenido. Yo no, yo soy una persona, mira, chilinga. Yo no puedo ni subir fotos ni videos con otra muchacha, mi amor. Que ya es. así. Fuimos al concierto de Raúl, fuimos con otra amiga mía, mira, y me escribió por WhatsApp, ¿por qué tú estás grabando videos con ella? Claro, porque ella me invita a mí y a la amiga de ella, entonces, ella me suelta en banda a mí, pero me deja a un lado, entonces, invita a otro amigo como para que me haga caso. No, cuando se ve a su amiga, cuando se ve a su amiga, entonces ella me quiere y me ama. Déjame aclarar eso. Atención, eso fue en febrero, los tigres que están con roda, no sé, eso fue en febrero. Si yo estoy en el concierto, estamos tú, yo y una amiga mía, y yo te veo a ti hablando con el tigre, y yo veo un cotorreo y la vaina, yo no puedo meter en esta conversación, yo no puedo meter, dije, dije, ¿qué ven? No, era un amigo, era un amigo. No es buena. Usted es muy tóxica. Me deja. Es muy tóxica. Mire, yo le siento que yo no me le he despegado, porque cuando viene me arratra. No, no, no. Por último, ¿alguna vez han pensado acabar esta amistad? No. de verdad no. Ella me ha sido ruling, ella me ha sido bacana, yo digo, Rana, vamos a juego, juego se va. Nunca han tenido una pelea así, como que digan, vamos a dejar esto. No, no. En el baile nada más, pero eso, éramos bichitas. O sea, como que, cosa de muchacho. ¿Algún consejo que quieran dar al público para mantener esa amistad que ustedes tienen tan especial? Bueno, mis hijos, las peleas, eso pasa, normal, eso pasa. Todo lo que no puede venir con hipocresía. O sea, si usted quiere revelar su amistad, por más que sea que ustedes discutan, por lo que ustedes discutan, lo que sea, no se pongan a hablar con otra, porque fulana es eso, fulana me pidió eso, no. Suerte en eso. 100% real, siempre. Sean leales, a sus amistades. Sí. ¿Cómo se conocieron? Bueno. Nosotros lo conocemos en una piscina, una sirenita, nada mucho. cuando llevo ese, este, moreno, maldito y todo lo que entró, guau. ¿Te gusta? Claro, pero cuando llevo que este hombre se va a empezar con su esposa, que es mi amiga, yo tumbé ahí mismo, llegué de ahí, no, no, me broma sube, ya como que, no sé, unos dramas raros, pero que el chavo, que estaba maldito en ese tiempo, y yo, y yo como era un carajito, yo, yo estaba así, como un bobado, así, el día entero, hasta cuando no me llevo, yo me quedé mirándola así, fíjame, y ya. Y se soltó el cabello, se metió la piscina, y. Llamando la atención de él. ¿Y no te intimidó a ti que él sea de la comunidad? No, porque yo no he tenido como ese, ese tabú, de que con, no, yo, porque yo estoy seguro de lo que soy, y yo puedo compartir con él, yo puedo estar dormido con él, y no va a pasar nada. No, 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 mi amor, que me hagan malos como mujer, después no, mi amor. Pero somos para. No, pero como quiera. Pero somos de nada. Pero somos dos hombres. Pero somos de nada, por lo tanto, no puede pasar nada, porque somos panas. ¿No somos panas? O sea que, claro, 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 o sea que tú no estás seguro que si tú duermes con él, aguantes. No, no, yo no me respalto el RP. Ah, porque es una mujer, es una mía. ¿Y si no tuviera esa mujer? Yo te mi, lo que me pasa, donde estoy con un go. ¿Alguna vez te ha gustado uno de los amigos de... Claro, hay un pan, que está muy rico. O sea, se ve bien, pero la verdad que, no sé, cómo, cómo está acá, se ve como que está acá. ¿Alguna vez tú has sido el consejero de él para conseguir chica o algo, antes de tener su pareja? Bueno, sí, una vez me aconsejó, yo conocí una chica que ella y yo trabajamos juntos y yo le había comentado a él, mira, me gusta esta chica, pero ella tiene su esposo y esto y lo otro, y él me dijo, pero vive el momento y suelta la hermana. Y yo le dije, no, porque yo estoy enamorado de ella. Y él me dijo, no, dale y muévela. Entonces yo le di y me quedé y le hacía show yo a ella con su marido, ya tú sabes. Y él te me decía, no, pero tú estás loco. Ya tú sabes. ¿Verdad que hice? Pero yo te lo dije. ¿Verdad? Eso es. Después fue que yo aprendí, dije, el pano mío sabe de eso. Es claro. Pero yo no... Si a ustedes le dicen que tienen que mudarse juntos por seis meses, ¿lo haría? Sí. Todo por una causa. ¿Por qué causa? ¿Y cuáles serían esas causas? Bueno, que él no tenga trabajo y yo tenga trabajo, tengo una buena estabilidad y él me diga, mamá, no, quiero irme a vivir para allá porque todavía no hay yo ponde ir. Digo, dele para acá. Lo único es que tú vas a dormir en otra habitación y yo en otra. Porque tú... Yo no limpio, ni fuego, ni cocino. Le doy para allá todo lo que está. A ver si tú quieres comer pica pollo, entiendo lo que estoy yo. Pero... Feli. ¿Sociste la chica con moca corra? Claro. ¿Qué problema? Entonces estamos cocinando. Claro. ¿Está bien? ¿Te hago un arroz con huevo? Yo no como es. ¿Listo? ¿Cómo? Ah, coño, no aportísima. Ah, pero tú te exigentes. No, pues ya no va la causa. ¿Alguna vez se han visto en ropa interior o desnudos? Ah, bueno, la piscina. Claro. Bueno, estaba en pantalón. Pero yo le entiendo. Pero ese día él me vio desnudo porque con la forma que él me miraba, tú sabes, como que guau. Sí. ¿Alguna vez han tenido un problema entre ustedes que hayan querido dejar la amistad? Sí. ¿Pueden contar un poco de eso? Dilo, ya que tú hablaste. No, pero dilo tú. Bueno, una vez a él le gustaba un chico y yo le dije, ahí no, suelta eso. Ahí no, suelta eso. llegó un momento de que él se metió con el muchacho y ya él, la amistad de nosotros dos estaba como aislada y yo, como yo hablo mucho con él. Ah, como la de José y Paul. Puede ser, puede ser. O sea, o sea, es que, dime tú, el dinero que yo tenía era el que me estaba dando amor, era el que me estaba dando cariñito. Pero yo te doy cariño. No, pero en la forma que me daba cariño. Ah, tú querías otro cariño. Bueno, está bien, pero que después lo hicieron sufrir. ¿O es mentira? No, nada. Yo lloré por tres días y le iba a la peluquería. Y en esos tres días... Bueno, pero yo ni siquiera le iba a la peluquería. Pero pregúntale en esos tres días a quién no le contestó el teléfono. Ya puede, malo. Porque cuando yo le escribí él me dejaba en visto. Alguna vez, al que es hetero, levante la mano al que es hetero para aclarar. No, por si acaso, para aclarar. Claro que es. Es claro. ¿El hétero es hetero? Eso es contenido, es contenido. Pero al que es hetero. Ah, el hétero eres tú, sí, es verdad. Entonces, a ti que no eres hetero, ¿alguna vez tus familiares se han incomodado con esa amistad de ustedes? Una vez, mi madre me preguntó, me dijo, mi hijo, yo te parí derecho, si tú te dobles porque tú quieres. Digo, no, todo bien. Yo me di cuenta, mi amor, yo le quería hacer su voz chinchada. Exacto. Claro, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Pero entonces, después yo le dije a él, después yo le dije a él, suelta eso porque tú y yo somos panas, sabemos que lo que es. Deja a la doña quieta y vamos a seguir llevándonos el mundo y ya. ¿Alguna vez se han dado, ha pasado alguna situación donde se avergüencen uno al otro? O sea, como que tú salgas con Ronnie y Ronnie haga algo que te dé vergüence. un día, mi amor, nos metamos en una estrada para reunir en los parques de las aves y... ¿Lo vas a decir? De las aves. De las aves, o sea, decirlo así. Entonces... De tu comunidad, dígalo. Dígalo. Bueno, en el parque de las aves, entonces, su hermana, su hermana, llegó un día y nos vio juntos. La hermana estaba entregada que el chamaquito era pájaro. Y yo le expliqué a ella que no, que... ¿Por qué no podía ir? ¿Por qué no podía ir ahí? Un show. Yo no entiendo. Real. ¿Y a ti nunca te ha dado vergüenza desde el inicio de la amistad como andar con él en lugares públicos o así como...? No, porque desde el momento que me da vergüenza la primera vez, yo suelto eso. ¿Me entiendes? O sea, pero sí te dio vergüenza una primera vez. Hay veces que uno siente como una vergüenza ajena cuando tú ves que hay personas que pasan algo. Por ejemplo, nosotros estábamos en el mar de contas que fuimos a comer pizza. Ese día, el chico que nos fue a llevar la pizza, él como que nos miró raro y yo como que... Tú sabes que los ojos dicen muchas cosas y uno se las lleva, pero después como que no le pare a eso. Dije, eso no importa. ¿Qué cosas le molesta a usted de uno o del otro? Bueno, que cuando yo lo llamo y él me dice que ya yo estoy listo, él todavía se está bañando. Bueno, ahorita, cuando veníamos de allá hasta acá, él me llama y yo le digo sí, yo te lo he visto, ven. Sí, él me dice nos vamos en el mismo vuelo. todo duro, pero duro. Exacto, entonces estaba lloviendo y tú sabes quién tuvo que salir a mojar. Yo puedo mojar porque yo estoy una dama. Como la flor de tanto amor me diste tú de marchito. Y así, ¿qué te molesta de él? Pero bueno. Por ahora no. Es un santo. No digas santo, pero por ahora a mí no me molesta nada, ven. ¿Y alguna vez en alguna fiesta o algo, pasado de alcohol, nunca ha habido algún roce o que se agarran la mano sin querer? No, bueno, bueno, sí, pero fue otro chico. A la de él. Sí, pero yo no me pongo guapo. No se celan, no se celan como gente que conozco. No, 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 no. Si es que se busca otro amigo y ya yo veo que hay diferencia, digo pues que lo que yo no te doy que él te lo ve. ¿Y eso es? Yeah. Bim, 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 ¿Qué es lo más loco que ha hecho uno para el otro? Bueno, mi amor, un día yo me encontré en mi casa a él porque por la persona que le estaba muchísimo tiempo atrás lo andaba buscando permiso, mira que me importa lo andaba buscando mi amor con un cuchillo atrás, mi amor y la chamoqueta fue a mi casa oye, la chamoqueta fue tan fuerte que ella fue a mi casa mi amor y me lo conllevó toda la puerta de afuera que sí, que está yendo que lo saque que le voy a dar porque no, porque este él no está en tona porque él le pegó mucho bueno, ya estoy en el campo wow ahora que está acá ahora que está acá quitado ahora que está acá está él, él, él es más serio producción edítalo él está más serio lo metía en el medio tranquilo pero eso era antes ¿verdad? y ahora no ahora soy un santo dilo ahí soy un santo dilo él es un santo tranquilo y que pues te iba a dar una parálisis no no algo que le quieran decir a más personas que tengan ese tipo de amistad igual que ustedes que la valoren valoren a su amistad que tiene al lado no a él pero valoren porque realmente cuando una persona llega a tu vida o sea en tona de amistad es para ayudarte a mejorar ayudarte a mejorar y realmente él me ayudó bastante yo era una persona bastante impropetente y bastante insoportable exacto bien no busquen la persona por el tipo de sexo que sea yo entiendo de que somos seres humanos y todo el mundo se merece una amistad y para mí mi mejor amigo y en tontos todos nos están viendo vuélvete pájaro ¿cómo crees que va nuestra amistad? va bien o sea claro del uno al diez ¿cuánto tú le das antes de decir cómo? del uno al diez un nueve se puede decir porque lo que pasa obviamente en cada amistad siempre va a haber un poco de turbulencia y eso es normal hasta en pareja ¿pero cómo así? ¿y hay turbulencia ahora? ahora mismo no pero ha habido o no pero ¿y por qué tú dices que no te lo ando mal? o sea ¿por qué tú dices que este es nueve? o sea un nueve por las turbulencias que ha habido pero como que era así igual y uno se recupera ¿o no? y José ¿y José qué opinas de cómo va? no para mí está en verdad un diez porque o sea uno siempre pone uno de sí mismo y eso para que las cosas nunca bajen de dónde está ¿y por qué tú estás riendo? lo que no hay que seguir poniendo huevos y ya y todo está bien ¿cuáles son esos huevos? gracias pues yo no he puesto huevos no ahora mismo no no se ha puesto ningún tipo de huevo en verdad eres tú que es de la suzarraca que se levanta aburrido a veces pero yo te lo doy porque yo te he conocido de una forma y tú me lo explicaste está bien chulo pero o sea no digas que a mí me dan unos arranques porque eso no son arranques pero mi amor yo te doy todo espacio yo le entiendo yo quiero un espacio pero yo te lo doy bebo pero tú dices que es un arranque no eso no es un arranque hay veces que tú no tienes gente tú me le dices chulo no tienes gente no quiero hablar con nadie y yo lo respeto pero eso no es arranque es lo que te estoy diciendo que tú dices que es un arranque no tú no querías saber de mañana en ese momento si se pudieran decirse algo bonito ahora que se diría uno al otro que estoy muy orgulloso de la amistad y del proceso que él ha tenido también y que me enorgullece la amistad de nosotros yo que yo amo las pequeñas cosas que él hace por mí de que si me llama o si me escribe o hasta cuando me cuida y me defiende eso me hace entender como que yo lo tengo ahí para lo que sea mentira es lo que él dice que eso le prende a él que se ve sexy oye ahora se ve sexy también pero o sea dime alguna vez se han estalqueado el celular mientras el otro chatea no ay sí tú me has metido la cabeza en el celular que lo que te va a hacer la inocente oye ahora como yo le voy a meter la cabeza en el celular si nosotros no contamos todo sí pero de vez en cuando si tú estás al lado mío y yo estoy en el celular tú mete la cabeza y qué tú haces metiendo cabeza diablo claro que no yo no le he estalqueado inclusive él tiene la clave de mi celular pero no lo revisa es como por emergencia si yo me muero un día ya él como que la tiene la clave y mi mamá también y ya pero yo no le he condonado si tú te mueres el celular se va a quedar por ahí no pero ellos van a querer saber porque yo me morí como y todo y se empieza una investigación o sea eso eso se mete en el celular y ya oye ahora pero ya va a ser más fácil porque va a estar desbloqueado porque ahorita me matas tú y tú puedes borrar todas las pruebas y porque yo tendría que matar no sé la gente cambia la gente le da unos arranques y está loquera y está loquera me puedes matar de amor me puedes matar de placer pero placer placer como económicamente fisiculturalmente o económicamente corazón está yendo al gimnasio él y yo también tú no ves que estamos entrenando lo mismo y eso que significa yo voy al gimnasio para mantener mi cuerpo bien y para levantar más peso claro para levantar más peso en el gimnasio más rico claro durarían una semana sin hablar una semana una semana una semana una semana responde yo respondí que él no no pero es tú si tú durarías una semana sin hablar o sea una semana porque sí no porque razón yo duré una semana sin hablar con él porque tuvo que pasar algo que me incomodó mucho y no quiero saber de él pero así por gusto no no hay razón o sea si no ha pasado nada no tú no durarías una semana sin poder hablar no ok si te dice alguien mira te voy a dar 500 mil pesos si tú no le dices a José y deja de hablarle una semana oye de una vez y después los repartos de que pase la semana normal normal lo bloqueé de todo y aunque tú lo veas llorando y vaina o sea no le dice que lo que ha es que él va a llorar más de felicidad cuando yo le pase 200 mil uno arriba de otro para el signo ¿qué tú dices de eso? y me bloquea claro porque tú sabes que tú eres intenso él se te va a llamar a mami a todos mis hermanos y apareces en la casa no porque yo estoy en una época que si él no me responde porque o él no quiere o está ocupado o me avisa que va yo nunca te he respondido porque no quiero yo sé que yo no te respondo tú como quieras me dices no te he ocupado porque el señor me dice no me voy para el gym o voy a limpiar mi cuarto o voy a estar algo o sea si él deja de responderme un día es por algo es por algo y como quiera después me llame me dice todo lo que hizo mira no te he respondido pero yo durara una semana sin hablar ¿qué es el yo? no hay forma ¿cuál cosa se fue la luz? ni tú tampoco pudiera te llamo a la luz pero tú tampoco pudiera y tú lo sabes o sí yo creo que sí que tú pudieras durar una semana sin hablar pero yo expliqué ya yo no tengo que explicarla de nuevo bueno pues vamos con la siguiente ¿alguna vez se han dado caricias? ¿caricias o cariños? tipo de cariñitos y cosas es que ese cariño en qué sentido vamos o sea ¿qué tipo de cariño tú le das a José? cariño de amistad no no físico físico un abrazo o un besito en la frente desmiente los abrazos y pues como te dice que desmienta o sea para una de que una persona que te va dando abrazos ni nada y él tampoco de que expresa y te quiero mucho ni nada no lo dice siempre porque él es la persona que dice si tú lo sabes para qué te lo voy a decir yo tengo no un problema sino yo lo veo como una virtud de que a mí me gusta que me reafirmen las cosas hay muchos que me digan que me quieran aunque no lo vayan pero yo le se veo lidiar pero él me da su cariño a veces a él no se le puede pedir la cosa él tiene que que le narca y ya y ya yo no le pido nada si me la piden no lo hago yo no le pido nada si no le hacemos abrazos como lo ve pero yo no le pido de que nada lo más que le he pedido es un like de TikTok que me tiene un besito y llamar nada pero después de ello no pido nada oye de que como no pero yo no digo en privado de que tirarme a veces para nada ya yo aprendí a manejar eso en verdad paul ¿cuál es el color favorito de jose? el rojo ¿y jose de paul? el negro el negro 6 él le encanta el fucking negro todo negro loco todo céntrame en mario ¿y de que color y de que color suelen ser los voces de paul jose? negro por igual ¿osé? son negros pero arriba son de diferentes colores por la marca o sea tú sabes los diseños y todo es que él me ha visto en voz y a veces yo estoy sin camiseta y a veces cuando él te cae a dormir y la ropa te suda él la tira la ropa sucia y la doña la lava o sea que ustedes tienen ustedes tienen como un confiante ustedes tienen un cuarto que comparte en mi casa real ¿cuál fue la pregunta? ¿cómo así? ¿cómo así que los besos tuyos son negros? ¿que los voces mías son negros? sí o sea porque me gusta tanto el color que yo compro los voces todo negro de diferentes marcas ¿cómo no le llegaron? el beso negro ay dios ay dios eso es el beso negro no lo van a monetizar el video no lo van a monetizar bueno en los últimos meses su amistad se ha sentido como tentada a terminar todo el mundo quiere que termine pero no va a pasar suma el para tu hijo dime y pongale un pie a eso ¿y por qué no va a pasar? de mi parte no no pero ¿por qué tú crees que no va a pasar? porque la gente va a preguntar cuando no te preguntando mientras la gente me ataca más fuerte no volvemos y más pocas callamos a mí no me importa a mí me encanta que me acaben y que digan que yo soy un perro que soy un cabrón que trato mal me valen mierda lo que digan me encanta y es el problema que yo tengo que a mí me valen mierda en verdad tú te sientes muy seguro de que yo no me voy de tu lado yo me siento seguro pero si tú decides irte ya esos son problemas tuyos obviamente me va a doler no se lo voy a dar a demostrar a nadie porque no demuestro debilidad a nadie pero tú no me quieres perder pero no me quieres perder no me quieres perder no me quieres perder entonces José tú no sientes que la amistad ha tenido un momento como fuerte últimamente la producción como que sabe mucho que lo que está pasando la producción como que está mire tú que está con este juego no o sea ha tenido un par de turbulencias con un par de personas que han querido como que terminarla y un par de intrometidos porque una p*** que a mí me quilla más es que la gente sea intrometida mi hermano yo no me meto con nadie ni opino en la vida de nadie no opino en la mía porque así me imito los guay manda pa'l coño pero qué gente paulo te va a hacer loco ahora pero ese es de una marca mi hijo qué marca y hasta fuera de marca cuál ah no ninguno te va a hacer loco pero dilo ahora espérate di ahora yo no tengo que decir nada en cámara pero tú tienes que aclarar esto a los fanáticos que son haters porque la gente es que yo no tengo que aclarar nada los haters son haters obviamente los fanáticos tú estás grabando los fanáticos reales de nosotros nunca van a hablar disparate no porque la gente oíste qué gente ahora son los fanáticos que estén no tienen que saber son fanáticos que estén la gente que hablan y ya saben yo no tengo que decir nombres lo del tinto loco se mete pila de gente a tiktok en los live a comentar pide va en el paul si paul hace algo si hace coro con otra gente porque no hace coro conmigo si voy al gimnasio me manda un foto me manda un foto que si le hago coro a uno del coro sacan un bochinche que él no me hace coro a mí que si son monitorias hacen un bochinche es que tus historias son muy fuertes son muy fuertes dígalo producido mis historias son fuertes porque porque yo estoy en el gimnasio pero deja que él termine de hablar no 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 que me voy a despechar ahora si son una historia espérate empecé con una gente ahora es con los haters si son una historia en el gimnasio y después subo el proceso de que estoy abatido y me quito la camiseta que ese contenido está sexual que ese suelde que porque me quito la camiseta lo que pasa es que tú vienes de un contenido muy prosaico antes que tú sabes cuál es tu contenido con ese contenido porque yo crecí y tengo un seguidor gracias a ese contenido que yo lo cambié ya yo lo cambié pero si yo lo cambié no me vengas de que quede sexy que no está ningún sexy mi amor tú te metiste a este mundo o tú lo coges o te sales de este mundo yo lo cojo y por eso soy como soy que me vale mierda lo que opinan y sigo con lo mío mi madre ¿cuál es el problema con la mierda? yo lo entendí ese es el problema así que señores son los panas y ya se acabó la pregunta a tres más ¿ah ya no hay más? son los espérate espérate así que señores no son la gente lo que pasa es que estén de un otro de gente en las redes en los likes de tiktok y de todo acá va paula entonces si tú eres una de esas personas que acaba a él no le importa es aquí señores esto fue todo por hoy así que ya te de saben suscríbanse den like y activen la campanita porque vienen videos muy fuertes así que ya te de saben